También es de Ignacio Menino, también en la municipalidad, se llama la aparición, que es de este ángel de los pacientes. Pero, ¿qué sabes? ¿Cómo atrajo, al pasar de los años, el cuadro, ya no es simplemente el cuadro, sino cómo lo han puesto en el entorno, entre el marco, entre la araña, arriba, cómo ya deja de ser simplemente la pintura y cómo ya empieza a ser parte del entorno, ¿no? Cómo hay un exceso de adorno. Claro. ¿Y tú, por ejemplo, esta foto? ¿Tú has sacado un montón de fotos para esto? En realidad, lo que hice fue dar un recorrido por todos los sitios y ver qué era lo que me gustaba. Y de ahí tomar varias fotografías. Pero, en todos los casos de fotografía, la luz es natural. Yo no he alterado la suerte. ¿Tú sacaste, por ejemplo, una foto de él? Sí. Y seguramente has sacado mucho más de espacio que todas las fotografías. Pero de cada espacio o cada coma, ¿cómo hace una? Una sola. Y también es pasado. Obviamente, hay cosas que me traían el espacio, pero... ¿Es con la luz natural? Sí. ¿Y después no se relaja cuando yo pague? No, nada. En realidad, sí. ¿De la cámara de allá? No, nada. No, nada. Tampoco tampoco. No, en realidad. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. para que pueda ser hecho y que pueda ser impresionante. Ah, claro, claro. Y bueno, ¿qué quiero decirle a uno? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estaba haciendo todo el edad. Ah, no, no. Que también en un espacio se ofrecen ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, estos cuadros son reflejantes, porque tienen barras. Entonces, el sitio donde yo las tomaba también dependía si reflejaba o no reflejaba, o si el reflejo me convenía o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa toma obviamente me interesaba si la abierta, pero el ángulo también depende de cómo se ve la pintura, indudablemente. Y este último cuadro, este último cuadro, este es un cuadro que se llama La Libertad, que es Luis Montero, el mismo pintor que hizo La Muerte de Atahualpa, que estaba en Mali. Ah. Este, pero el cuadro, el cuadro tiene la particularidad de que cuando Chile invadió, se lo robaron, lo llevaron como trofeo. Este cuadro. Y el juego que ya... ¿Qué es? Es una... Es la libertad. O sea, ha dado el mismo personaje, que no es simplemente una libertad. Pero es muy extraño, pero la libertad no realmente la hacen femenina, pero en este caso, en este caso decidió hacerlo hombre. Ajá. Y bueno, hay un mensaje, que ya se entiende que obviamente la libertad está invertida. Está... Está a tener... A tener... A tener... A tener... A tener... Sí. A tener... A tener... A tener... A tener... A tener...